Hola a todos, estamos en un vídeo del FIFA 20, vamos a empezar una serie de jóvenes promesas para que podáis vosotros, si jugáis al FIFA y todo eso, decidís saber quiénes son las grandes promesas del futuro de este FIFA 20, o yo lo voy a desplegar entre las 5 grandes ligas de Europa, aquí tenéis a los 10 de Alemania, así que bueno, vamos a empezar por el de menor a menor, así que bueno, empezamos. Bueno, aquí tenemos al primero, Bafonta, medio centro, 17 años, del Borussia Dortmund, mirad lo que cuesta, una cláusula de menos de un kilo, menos de un millón, 355.000 de valor, tiene 59 de media, ¿vale? Veis, tiene un poquito de velocidad, tiene casi un poco, mucha resistencia, tiene 60 ya en pase corto, 65 en pase largo, al revés, 65 en pase corto y 61 en pase largo, vale, es un buen medio centro, vale, 63 en contra del balón, y llega a media, tiene un potencial de 83, yo, si tuviese empezar un equipo de tercera o segunda división, es uno de los primeros fichajes que hacía, porque te va a salir totalmente gratis, casi, totalmente gratis, que te va a salir gratis, pero bueno. Digo, aparte de eso, ya veis, es un poco, al principio, tiene 17 años, sufre un poco malo, pero ya tiene muchos valores en amarillo, ¿vale? Y a este le mejoras en defensivo y en ataque, o sea, en defensivo, si en pases y te puede salir, y es un medio centro de la leche, no un cante de la vida en sus años buenos, pero es muy bueno, así que bueno. Segundo jugador, ¿vale? Es Joshua Wagonal, lateral izquierdo, y puede jugar lateral izquierdo, medio izquierdo y lateral derecho, ¿vale? Es 18 años, de Alhamburgo, alemán, ¿vale? La pierna mala es bastante buena, tiene un rendimiento ofensivo muy alto, o sea, ¿vale? Es una bestia arriba, ¿vale? Cuesta, tiene un valor de un millón, una cláusula de dos millones, y es otro de los jugadores, que este lo tenía yo en Alhamburgo la temporada pasada, y es un jugador 10, ¿eh? Tiene una media, un potencial de 85, es una auténtica bestia, ¿vale? O sea, este es una auténtica bestia, ¿vale? A ver, 82 aceleración, 86 en velocidad, 72 resistencia, 76 en fuerza, anticipación tiene un 63, pero si se le mejora en defensivo, es una bestia, es una bestia, ¿vale? Porque tiene 63 en bot robos y 55 en entradas, pero le digo, si se le mejora en defensivo, es una auténtica bestia este hombre, porque es que llega a 85 de potencial, ¿vale? Que es una locura, encima ya veis los stats físicos, o sea, sobre todo los de velocidad, resistencia y fuerza, es que son la leche, para un chaval de 18 años, o sea, yo os digo que tiene 85 de media, vaya, tiene potencial de 85. Siguiente, Matondo, ¿vale? Un galés del Salke 04, ¿vale? Medio, que puede jugar por la banda derecha o por la banda izquierda, ¿vale? Feligranas y penas madresas, o sea, ese rendimiento ofensivo estaba para ti para allá, pero, aquí una de las claves es, cuesta, tiene un valor de 1,3 millones, pero tiene media de, tiene potencial de 85, 85, ¿vale? Es otra locura, fijaos la velocidad que tiene, 89 en aceleración, 87 en velocidad, 78 en agilidad, y solo esto sin mejorarle, o sea, que eso puede ser que la agilidad se le puede subir a 90 fácil, ¿vale? Esto es una auténtica locura para meterle en bandas y hacer contras, bestia, luego tiene control de balón, que si esto se le mejora un poquito y definición, es un tío que, para tirar desde fuera del área, es la leche, ¿eh? O sea, ya lo digo, que tiro, aunque tenga tiro lejano, malo, pero para hacer llegadas, y te metes en el área y tiras con él, es gol, porque es que es, con la velocidad que tienes, estás dejando los defensas de atrás, por eso digo, es más, recate rápido, fijaos, o sea, encima tiene agilidad, o sea, y recate, perdón, y ya te digo, tiene 18 años, dos bandas, 80, y puede llegar a potencial 85, ¿eh? Es otra, otra joven promesa de las buenas, del Sark 04 que tiene unas cuantas. Bueno, pues el siguiente, ¿vale? Es el alemán este del ERTA de Berlín, ¿vale? Que puede jugar por la banda izquierda o media punta, ¿vale? Los Stars cuesta, este cuesta un pelín más, es 1,4 millones, ¿vale? No tiene cláusulas de recicción, pero es un chaval que es bueno porque tiene potencial de 84, ¿vale? Tiene una buena aceleración, agilidad, velocidad, equilibrio y salto, ¿vale? Es bastante, bastante completo, ¿vale? Tiene un 69 regates, es un estilo matondo que hemos visto anteriormente, pero es, este, el matondo es más rápido, pero este es, tiene más, tiene más posición para poder jugar en el centro, que matondo, que matondo juega más en la banda, puede jugar más, va a jugar más en banda que este hombre, que aparte este hombre es turdo, creo, es turdo, mientras que matondo es diestro. Si lo he dicho, tiene 66, tiene un potencial de 84, es bastante, bastante bueno, y por menos de 2 millones, o sea, bastante bien. El siguiente es, ah, que, bueno, quien haya visto la serie de Alhamburgo, con el que hice el año pasado, es una bestia, ¿vale? Es una auténtica bestia, tiene media potencial 85, tiene una, no tiene mucha velocidad, no tiene mucha aceleración, pero tiene una agilidad de 78, un equilibrio de 73, y luego tiene una definición de 67, que se le puede subir esa definición a 90 o a 95, y luego una potencia de tiro, que no sea la misma, una potencia de 65, que también se le puede subir a 90, 95, y es una auténtica bestia. Un control de balón de 70, ¿vale? La pierna mala está un pelín, lo tiene un poquito para el arrastre, eso hay que reconocerlo, porque juega yo con él y lo tiene un poquito para el arrastre, pero otra de las claves es que cuesta 1,6 millones. Lo único que este puede, este tiene un problema en la primera temporada, que no podéis ficharle, ¿vale? Porque acaba de fichar el Bayern de Muniz, pero si pagáis un clásico de la decisión, que son 3,6 millones, es un delantero, pero de los que top, de los que te puede marcar, si eres un jugador ofensivo, de los que te puede marcar 30 o 40 goles por temporada, en cuanto a lo mejor es un poco la definición, ¿eh? O sea, vamos con un central, ¿vale? Vamos a coger un lateral izquierdo, un delantero, 3 medios centros, vamos con un central. Ampadu, una bestia. O sea, este y el otro central que tenemos es una bestia, ¿vale? Esto es una bestia. Tiene 74 en salto, 67 en agilidad, 64. Puede jugar de medio centro, o sea, defensivo, o defensa central. Yo mi consejo es que juegue de defensa central. Remata todo por arriba. Todo por arriba. O sea, es una bestia por arriba. Y luego, en el uno contra uno, es buenísimo. Como se le mejora defensivamente, es una máquina muy buena. Es una bestia, porque es que este tío, este jugador es una bestia en el uno contra uno, y el balón es por arriba. O sea, es muy bueno. Y luego otras cosas, ¿vale? Lo único que este, no sé si le puedo... Cuesta un millón y medio, ¿vale? Este es fácil, o sea, este, esto lo digo. Este es fácil comprarle. Este es fácil. La primera temporada, yo lo vivo. O sea, como el Bafonta y Vagonan, yo eran dos, son dos jugadores que los compraba nada más empezar la partida. Nada más empezarla, porque son gente que tiene... Este tiene un potencial de 86, ¿vale? 86, con 18 años, y os digo que tiene unos stats de la leche. Y vaya a unos stats de la leche. Bueno, a puntito de entrar en el podio de los Jóvenes Promesas de la Bundesliga, tenemos... Encontramos a Alfonso Devis, un medio izquierda, medio... Que puede jugar en la banda izquierda, de extremo izquierda, de extremo derecha y de lateral izquierdo. Filigranas tiene cuatro estrellas. Pierna Mala tiene cuatro estrellas. Tiene un rendimiento ofensivo alto y un rendimiento defensivo alto. Vale, ahora vais a alucinar. 93 en aceleración, 89 en velocidad, 84 en agilidad. Un equilibrio de la leche, un salto que para... Que para el... Creo que la altura, 181, un metro, un 80, está bastante bien. Casi todos los stats están en verde ya. O sea, este es mejorarlo un poquito. Control va de unos 73, regate 76, potencia tiro 71. Y luego tiene clase, regate rápido y regateador técnico. Bueno, este hombre llega a 87 de media, ¿vale? Y que el problema es que lo mismo que con ARK, no se puede fichar en la primera temporada. Pero, si pagáis la cláusula de 15 millones, se puede fichar. Es un... Ya digo, 87 de media, ¿eh? 87 de media, que te puedes jugar de extremo. Y unos extremos rápidos, de los rápidos rápidos, ¿eh? O sea, tiene un valor de 6 millones y medio. El Bayern lo ha comprado este año. O sea, eso es lo malo. Que no se le puede hacer eso, pero bueno. Bueno, entramos en el podio. Y aquí ya empieza a subirse el nivel. Y aquí ya empieza a subir el nivel. Upa Mecano. Y está en el número 3. 77 de media, un potencial de 88. Ya ha subido bastante, ¿eh? Porque la temporada pasada tenía un 72 de media. Nada más a empezar. Bueno, tiene aceleración. No tiene aceleración, tiene velocidad. Tiene una agresividad de la leche. Eso sí, hay que tener cuidado con este hombre y con los penaltis. Porque este tío es pasar penaltis. Un salto de 88. Una fuerza de 88. En el 1 contra 1. Es una bestia. Más que Ampadu. O sea, Ampadu está en nivel bueno, pero es que este es superior. ¿Vale? Este es superior en el 1 contra 1 y remate por arriba. Pilla todo por arriba. Este sí que lo pilla todo. Luego, control de balones. Bueno, más o menos. Luego, precisión de cabeza. Encima, es buen rematador de cabeza. Tiene pase. O sea, tiene pase este hombre. Y tiene un 84 en robos. Este es uno de los que si se entrenan defensivamente, te puede tener 99 en todo lo defensivo. Pero absolutamente 99. Y este ya es caro, ¿vale? Pero tampoco mucho porque son 14 millones de valor. ¿Vale? Tiene una cláusula de 27 millones casi. Pero lo digo. Es un fichaje que si queréis hacer un equipo de jóvenes que os dure 7 temporadas, 8 o 9 temporadas. Este es uno de los fichajes centrales. Es 88 de potencial. Es una auténtica locura este hombre. Llegamos a los dos primeros. He puesto primero a este. ¿Vale? El número 2. Porque los he probado los dos. Y me gusta más el otro. El del Leverkusen. Este es Jadon Sancho. 84 de media. Puedo jugar en las dos bandas. Van extremo, derecho, izquierda, izquierda. 19 años, inglés. 5 en filigranas. 4 en pierna mala. Rendimiento ofensivo es medio. Rendimiento defensivo es bajo. ¿Vale? Atención a los stats. 81 en aceleración. 87 en velocidad. 91 en agilidad. 90 en equilibrio. 84 en anticipación. 83 en visión. Bueno, 77 en resistencia. Que encima es, para lo que corres, mucha resistencia. 88 en control de balón. 92 en regates. 78 en centro. 78 en definición. Pase corto, 83. O sea, hablando bien, es un auténtico animal de la banda. ¿Vale? Y encima, si eres un tío que no le gusta... Que tiene muchas bandas. Yo le ponía de media punta. Porque es que te lo hace media punta, te la lía parda. Con la velocidad que tiene, la agilidad y la visión que tiene. Media punta es la leche. Y luego tiene tiro de calidad, clase, tiro con el exterior y regateador técnico. Tiene un potencial de 92. ¿Vale? De los mejorcitos del juego. Pero aquí está uno de los grandes problemas. De este como el siguiente del Evercruz en que es... Que cuesta 44,5 millones de valor. Y a este sí que habrá que ofrecerle por lo menos 70 kilos. Para que te lo vendan, 70 kilos. Si no, esto va a ser difícil. Este es uno de los grandes fichajes para poder fichar para algún año. Este es uno de los grandes fichajes. Pero ya digo que... Si tenéis dinero, yo me iba a por Adon Sancho. Es un extremo de lujo. Con una velocidad asombrosa. Y puede subir más en velocidad, que es lo peor de todo. Así que bueno. Y bueno, vamos con el número uno. ¿Vale? Para mí. Es Kyle Haber. De Leverkusen. 20 años. Puedo jugar extremo derecho y medio ofensivo. 4 en filigrana. 4 en pierna mala. Y ya vamos a ver. 77 en aceleración. 89 en velocidad. 78 en agilidad. 73 en equilibrio. 84 en compostura. 83 en posición de ataque. 82 en visión. 82 en resistencia. 82 en anticipación. 87 en control de balón. Bueno, pase corto, definición, regates. Y todo lo más en verde. Lo único que no tiene en verde, que esté en rojo, es defensivo. Que es lo único. Pero tiene tiro de calidad, pase largo, tiro lejano, creador de juego, tiro con exterior y regateador técnico. Tiene un potencial de 92, como ya Don Sancho, ¿vale? Y este sí que es... Y este otro de los que no tiene cláusula de resistición. Y otro de los que cuesta ficharle son otros 70 kilos, por lo menos. Así que yo, es otro de los que si tienes dinero, yo me iba por este hombre. Porque es muy joven. Se le puede subir en dos temporadas. A 92 de media, tranquilamente. Y tienes jugador bueno para rato. O sea, por lo menos para 5 o 8 temporadas. Unas 8 temporadas, tranquilamente. Así que bueno. Pues nada, aquí están todos, ¿vale? Ya los veis aquí. Desde el más pejado que tiene un 59 de media, ¿vale? Con Bafonta, Vagona, Matondo. Con... Este tío, no me voy a decirlo. El de Berta, Benignar, Ampadu, Davies, Supamecano, Sancho y Haber. Os he traído 3 defensas, 2 centrales y un lateral izquierdo. 4 extremos, ¿vale? Pero que de los 4 extremos... Hay que pensar que uno puede jugar de media punta. ¿Vale? Y otro puede jugar lateral izquierdo. Y otro que yo le pondría, a Sancho le pondría de media punta. Como es Haber. ¿Vale? Y luego un delantero. Que para mí es el mejor. Para mí es... Yo le adoro a este hombre, a Arp. ¿Vale? En la realidad no es tanto, pero en el juego es una bestia. Es un killer. Esto es un killer del área. Que es rematador de primeras. Es decir, más rematador de primeras. Así que, bueno. Lo he dicho. Si os ha gustado... Si tenéis algún nombre más, me lo podéis dejar en los comentarios. ¿Vale? De que hay alguno que me haya olvidado de la Bundesliga. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!